¡Vamos a hacer un niño con pijama y osito de peluche! ¿Te animas? Vamos a necesitar un palito de madera, un rodillo y plastilina de color rosa, amarillo, blanco, negro y marrón. Empezaremos por la cabeza del muñeco. Primero, haz una bola de color rosa y con otra más pequeña, modela la cabeza y la nariz. Con dos discos blancos y dos discos negros, forma los ojos y colócaselos. Ahora, prepara unos hilos de color marrón. Enróscalos en sí mismos para hacer tirabuzones y pégalos a la cabeza como si fueran rizos. Cubre toda la cabeza de pelo. Cuando tengas toda la cabeza hecha, coge un trozo de color amarillo y modela el cuerpo con una forma de campana. Prepara dos tubos amarillos que servirán de brazos, dobla un poco los brazos y luego se los añades al cuerpo y repasas bien para que se peguen correctamente. Ahora, modela una lágrima fina de color rosa y pégala al cuerpo. Será el cuello del muñeco. Con dos bolas más podrás hacer las manos. Con plastilina amarilla prepara un hilo largo. Utiliza el rodillo para aplanarlo y hacer el cuello del pijama. Crúzalo encima del cuerpo. Ahora, introduce un trozo de palito en el cuerpo y pon una bolita más para tapar la madera. Ya puedes añadir la cabeza. ¡Nos está quedando perfecto! Prepara dos tubos amarillos que servirán de piernas y dos tubos más cortos de color rosa. Con dos pedazos amarillos, modela los pies y une todos los pedazos al cuerpo. Para el osito tienes que hacer una estrella de color marrón con una de las puntas más grandes para la cabeza. Prepara las orejas poniendo dos lagrimitas rosas encima de las marrones. Aprovecha y con otra moneda de color rosa le añades la barriga y con una bolita más le pones la nariz. Coge dos bolitas negras y pónselas como si fueran los ojos y une las orejas con cuidado. ¡Y ya está! Hemos hecho un muñeco con su osito de peluche. ¡Cuidado! ¡Está durmiendo! ¡Gracias!